Buenos días, buenos días, viernes, viernes, como les dije, ya ayer retomamos el cardio. Hoy es otro día más, ya casi finalizando la semana. En el día de hoy vamos a estar trabajando espalda y bíceps. Mañana es un día especial. Recuerden que todos los sábados hacemos abdominales, pantorrilla y hacemos cardio. Pero como no pude entrenar piernas bien el miércoles, pues entonces voy a hacer algo de piernas el sábado para completar. El miércoles lo que pude hacer fue hamstring como tal y voy a estar haciendo algo el sábado para complementar que no las pude entrenar bien el miércoles. Este, gente, hoy yo les voy a hablar de algo que es muy, muy especial para mí. La gente me dice, mira, bien, tú llevas en esto tantos años y lo has seguido haciendo. Cómo lo logras? Y honestamente, a veces yo me hacía la pregunta porque yo decía contra que es raro que mucha gente empezó conmigo. Ya no están. Hay personas que se van y vuelven. Pero por muchos años esto ha sido parte de mi vida. Si no he estado alzando pesas, he estado practicando algún deporte o he estado haciendo ciclismo, siempre he estado haciendo algo. Y yo creo que la respuesta más inteligente a esto y la que yo me he dado cuenta que es la que describe el por qué yo hago esto es el amor, gente. Mire, Madre Teresa de Calcuta, si usted no sabe quién fue, por favor, lea sobre ella y estudia. Una mujer súper sabia y hacía unas expresiones espectaculares. Madre Teresa decía que Dios nos ve como niños y que si Dios nos ve como niños, la vida es un gran juego y que la mejor manera de jugarlo era con amor. Y yo creo que eso es lo que describe realmente cómo yo vivo mi vida, cómo yo hago este deporte, cómo yo hago mis dietas. Yo creo que ya es hora, como decía el señor Facundo Cabral, de que debemos quitarnos de la cabeza la palabra responsabilidad, la palabra deber, la palabra compromiso. Y debemos poner la palabra amor, porque si no es por amor que tú haces algo, no vale la pena hacerlo y no sirve. Las cosas se hacen por amor. No es que te olvides del compromiso, es que tu compromiso se ha basado en algo que tú haces por amor, que tu deber se ha basado en algo que tú haces por amor, que tu responsabilidad, si es como un trabajo, que tu trabajo lo hagas por amor. Es sencillo. Entonces, si tú vas a hacer algo que tú no amas, no te moleste si te quedas en un nivel de mediocridad. Cuando haces algo que tú amas, te garantizo que te vas a destacar. O sea que mi mensaje para hoy, mira, en el plano profesional, en el plano emocional, en el plano recreacional, de hoy en adelante te reto a que hagas solamente lo que tú amas y te garantizo que en el plano profesional, en el emocional y en el recreacional vas a ser el mejor. Porque cuando tú haces lo que tú amas, así lo hagas 24 horas, vives como un desocupado, vives de vacaciones. Hermano, vamos a abrazarnos al amor, vamos a hacer las cosas por amor y ya tú verás que vamos a llegar bien lejos. Así que nada, ese es mi mensaje para hoy, viernes, así que vámonos para el gym a entrenar espalda. Oye, hace tiempo que no lo digo, qué bueno es amanecer sin grasa. Oye, hace tiempo que no lo digo, qué bueno es amanecer sin grasa. Viernes, ya le dimos espalda y bíceps. Ha sido una semana complicada, ha sido una semana donde pues saben que me lastimé, pero no nos quitamos, hemos seguido batallando. El día no termina, todavía nos falta hacer cardio, pero ya acabamos de entrenar espalda y bíceps. Como saben, miren, yo tengo ahí el polvillo con la creatina, el Aminobus, el Muscle Defender. Y entonces pues mira, a bebernos esto después de entrenar. Sábar a Bariviri. Seguimos, salud. Horita de comer, oye, no me vacilen el pelo, que estoy bien despeinado, usado a Bariviri. Hora de comer, ok, esta es la quinta comida del día. Quinta comida. Tilapia nada más. Estoy comiendo la quinta comida, la voy a enseñar para que la vean aquí. Tilapia nada más. Un truquito. Mira, yo uso esta mantequillita, mira. La quito dos semanitas antes de la competencia. Pero mire, esa mantequillita, fat free, no tiene nada, o sea, no tiene calorías ni nada. Y le echo un poquitito. Pero la gente de Get Up Nutrition siempre me ponen un limoncito en el pescado. Y eso sabe espectacular. Así que seguimos, buen provecho. Bueno, media hora de cardio. Ya estamos caminando en una máquina. Estamos a 4.0, a 4.10 por hora. O sea que las rodillas están respondiendo bien. Van a ser 35 minutos. Sábar a Bariviri. Seguimos. Hora de dormir. Sábar a Bariviri. Viernes. Como les dije, ha sido una semana un poco complicada. Pero estamos felices porque son semanas de aprendizaje. Ya esta semana, a partir del miércoles, saben que hicimos unos cambios en la dieta. Quitamos la leche sin grasa. Ahora solamente es agua en el desayuno. Aumentamos 5 minutos diario el cardio, que realmente no se ve mucho hasta que lo vemos semanal, que son 35 minutos a la semana. Cambios pequeños para no cometer errores. Estamos comiendo más pescado ahora. Y nada, son parte de los cambios que se hacen. Aumentó la cantidad de huevos por la mañana. No son charlatanes. La cantidad de claras de huevos que como. Sí, porque los conozco. Sábar a Bariviri. Así que nada. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Mañana, sábado. Abdominales, pantorrillas. 35 minutos de cardio. Y un poco de piernas. Porque recuerden que no entrenamos piernas el miércoles. Lo que dimos fue un tocadito de piernas. Así que mañana vamos a darle un poco. Nada, gente. Nos vemos el lunes. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!